El Ayuntamiento de la Villa de Agüímez continúa ejecutando el proyecto de ampliación de las redes de distribución de agua de agricultura con el objetivo fundamental de mejorar el proceso de producción agrícola que repercuta en el desarrollo del sector primario. Para comprobar el avance de este proyecto, el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, acompañado por varios ediles y técnicos municipales, visitó las obras de la red de riego agrícola que se llevan a cabo en la zona denominada La Junquera, en la parte baja del casco de Agüímez. Para esta obra, de las que se benefician 23 fincas, se destina un presupuesto total de 38.158 euros de fondos propios municipales. Seguimos con la idea de cerrar el círculo a la parte de abajo, intentando unir lo que es el Aperconcillo, La Junquera, con la parte del campo de cross, para todavía nos quedan uno o dos proyectos más para terminar toda esa zona y dejar el riego prácticamente cubierto, la zona, insisto, la zona baja. La otra parte que estamos visitando es aquí en la zona de La Tablilla, que es también una obra muy importante, esta es una obra financiada por el Cabildo, pero lo que pretendíamos hacer era unir la parte de riego, cruzar lo que es la carretera de Guayadeque, para garantizar que el riego siempre esté abajo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, las famosas dulas, cuando hay gente que tiene el agua por heredad y le toca las horas, a veces se producen cortes. Al hacer este bypass, por llamarlo de alguna forma, lo que garantizamos es tener un suministro continuo y el riego siempre, digamos que operativo, simplemente la gente con su, abrir su llave y su contador, dispondrán del agua que necesiten en todo momento.